Buenas tardes, soy la doctora Flavia Sarkis, y para mí es un honor haber sido convocada para el GE Oncology Education Series 2021, y el tema de mi disertación de este momento es hacer un resumen de lo aprendido en el Breast Academy 2021. El Breast Academy 2021 fue la novena edición de un evento que año a año se supera con la calidad de speakers y de novedades tecnológicas presentes, en las cuales los expertos más importantes del mundo desarrollan sus conclusiones y realmente comparten sus discusiones en aras de poder mejorar en un clima de expertos la difusión de las recientes novedades de la industria. Los ponentes trataron los siguientes temas, el sólido rendimiento clínico y la experiencia con la mamografía doble energía con contraste en prácticamente toda la vía de atención del diagnóstico mamario, los últimos avances de la investigación clínica y la visión con la mamografía doble energía con contraste, y novedades sobre inteligencia artificial en la detección del cáncer de mama, principios actuales, retos e implementaciones prácticas. La bienvenida la dio la señora Laura Hernández, Product Marketing Director Europe and Marketing de lo que es Women, Health y X-Ray. Ella empezó haciendo énfasis en lo que es la realidad del cáncer mamario en el mundo. Lamentablemente, para el año 2020 se arrojó que había 2.3 millones de mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 685.000 murieron en el mundo por la enfermedad. De acuerdo a las últimas cifras y publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, es el cáncer más frecuente a nivel global. Por lo tanto, es nuestra misión alentar a las mujeres a no omitir sus controles, que son la mejor arma para la detección precoz. Laura también enfatizó que es el gran compromiso de General Electric Healthcare y por esto es el motivo de esta reunión académica, la discusión en la voz de expertos de los tópicos más relevantes de la especialidad. Nos dio la bienvenida, refiriendo que es un gran placer tenernos a todos allí presentes con un estupendo programa científico que abarca actualizaciones sobre mamografía de la energía con contraste e inteligencia artificial y es el segundo año que estuvo siendo totalmente grabado para que muchos especialistas del mundo pudieran seguir la evolución del evento. Tuvo un programa muy nutrido, se desarrolló en dos días, el día uno el 3 de noviembre y el día dos el 4 de noviembre. La primera sesión fue moderada por la experta, la doctora Inés Rossi Pereira. La primera expositora fue la doctora Atina Bursis de Grecia, que desarrolló el tópico de screening en mamas densas, cuáles fueron sus revisiones sobre lo que son las guías y las prácticas actuales. Ella comenzó su disertación hablando que la mamografía sigue siendo el gold standard en imágenes mamarias para la detección del cáncer de mama. Sin embargo, es conocida la baja sensibilidad del método por el efecto de enmascaramiento por la intensidad mamaria. Sabemos que la mama densa oculta patología y la mamografía es insuficiente para el diagnóstico de cáncer de mama y que adicionalmente la densidad mamaria ha sido reconocida como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad. Ella también subrayó que se incorporó también este tópico de densidad mamaria en varios modelos de riesgo, jugando un importante rol para el desarrollo de la planificación de las estrategias de prevención. Las opciones actuales de lo que es el screening adicional que necesitan las pacientes con densidad mamaria alta, incluso en la handheld ultrasound, la automatizada o ABUS, los protocolos cortos y protocolos completos de resonancia magnética, las imágenes moleculares y la mamografía de la energía con contraste. Además, las guías actuales de varias sociedades del cuidado de la salud mamaria y los esfuerzos de colaboración de recursos médicos informativos, como DESBRESINFO, proveen información, educación para comunidad y profesionales sobre este tópico de interés. Los datos de rendimiento de la ecografía de mano, realizados por un técnico de la ecografía mamaria automatizada, indican que todos son apropiados para la detección complementaria. Las adquisiciones volumétricas en 3D, la dependencia reducida del operador, la estandarización del protocolo, la comparación confiable con estudios previos y la independencia del rendimiento y la interpretación, hacen que el ABUS sea una herramienta que cada vez se utiliza más y aparte porque aporta un corte más, la vista coronal, que puede favorecer la detección del cáncer de mama. La doctora es una experta en la materia, en su centro realizan, de acuerdo a lo referido, hasta 25 procedimientos de ABUS por día. ¿Por qué? Porque le parece un recurso apropiado para solventar la demanda del diagnóstico de lo que es la mamografía ineficiente, es decir, porque para la mamografía no es posible en mamas densas poder diagnosticar el cáncer de mama. Es insuficiente para la detección porque oculta patología la densidad mamaria. Entonces utilizan el ABUS como una excelente alternativa tecnológica para aumentar la especificidad diagnóstica del screening. Es una técnica eficaz, reproducible y completa para el cribado mamario complementario y los nuevos desarrollos de ABUS van a ayudar, termino diciendo, a aumentar la sensibilidad y la especificidad y conducirán a un diagnóstico más preciso de los cánceres. La doctora Tina Bursis, al igual que yo, estamos muy orgullosas de ser parte de lo que es Desbrecinfo, que es un recurso informativo tanto para médicos como para comunidad que desarrollan todo lo actualizado de lo que es el tópico de densidad mamaria. La segunda presentación estuvo a mi cargo. El título de la presentación es La utilidad de la mamografía doble energía con contraste como un solucionador de casos o de problemas diagnósticos en la práctica diaria. Hice un repaso de lo que es la mamografía doble energía con contraste como una modalidad más rápida, bien tolerada, que proporciona beneficios de resolución de problemas similares a la resonancia magnética mamaria con una rápida tranquilidad para pacientes y médicos. Es una técnica de imagen funcional, usa el principio de neovascularización para la detección precoz. La imagen de baja energía favorece la correlación porque se iguala a una full digital mammography. Las lesiones que realzan con el contraste pueden ser evaluadas inmediatamente luego de la adquisición. Tiene mayor sensibilidad que la mamografía, incluso en mamas densas, cuando una mamografía y una ecografía no son concluyentes ofrece una solución sencilla y económica, es una alternativa de resolución de problemas ofreciendo un diagnóstico, como decíamos anteriormente, rápido y seguro con una mejor experiencia de la paciente. También me invitaron a describir un poco cómo es la realidad del servicio que yo pertenezco, diagnóstico Maipú de Buenos Aires, Argentina, en el cual tenemos un volumen de trabajo de más de 7.000 mamografías por mes, más de 9.000 ecografías por mes, aproximadamente 124 resonancias mamarias y 254 procedimientos intervencionistas al mes. También describí lo que fue la parálisis de la pandemia. El COVID-19 tuvo un gran impacto en las imágenes en nuestro país. Los hallazgos demostraron que las instalaciones de imágenes médicas se han visto muy afectadas durante la pandemia. Nosotros tuvimos en los meses de mayor cierre, en abril, mayo, junio, una caída de hasta casi 68% del volumen mensual. Lo mismo sucedía a cifras paralelas en los Estados Unidos y en lo que fue del año completo, hubo una caída de lo que fue la atención a pacientes de un 37%. Volviendo al esquema de lo que es la mamografía de la energía con contraste, sabemos que es una técnica que es igual a una mamografía, pero a baja energía y a alta energía. Comienza con la inyección de contraste yodado y a los dos minutos comienzan las adquisiciones de las incidencias, a baja y alta energía. Y que el post-procesamiento permite obtener una imagen en la que se observarán zonas de realce, de contraste y se restará tejido glandular normal y adiposo. Es decir, estamos enfrente de una técnica que es morfológica y funcional. Como solucionador de casos, debido a la naturaleza morfofuncional de nuestros casos ilustrativos, la mamografía de la energía con contraste mejoró constantemente el rendimiento del diagnóstico en comparación con la mamografía digital, la ecografía e incluso de la tomosíntesis. ¿Por qué? Porque estas son técnicas anatómicas versus lo que es la mamografía de la energía con contraste que tiene un aporte funcional. Resuelve casos sospechosos, discordantes, recitaciones, representa múltiples masas sospechosas, evalúa la extensión de la enfermedad, resuelve fácilmente una de las deficiencias más molestas de la resonancia al proporcionar visualización paralela directa de las microcalcificaciones en imágenes de baja energía y su área de mejora o de realce de contraste eventualmente asociada. Y obviamente comparándola con los métodos anatómicos, tiene más sensibilidad y especificidad que la mamografía digital y que la ecografía. Si nosotros recordamos y hacemos énfasis de las causas de tumores no detectados, el bajo contraste entre el tejido denso y tumor disminuye el rendimiento de los rectores. Por lo tanto, la mamografía de la energía con contraste tiene una superioridad diagnóstica en la evaluación morfo-funcional combinada porque proporciona resolución de problemas y las imágenes con contraste. ¿Qué utilidad clínica tiene? Bueno, en los tiempos de COVID y más allá, será la forma, creemos, que las mujeres puedan obtener sus imágenes mamarias de manera más eficiente y menos estresantes. Es considerada una imagen diagnóstica, fue aprobada como tal, pero también se la está utilizando en algunos centros del mundo, en algunos tipos de tamizaje, y obviamente para las pacientes sintomáticas. El sólido desempeño de esta técnica en el entorno diagnóstico combinado con su bajo costo, la facilidad de implementación e interpretación, explica por qué podemos utilizar esta herramienta en nuestra práctica clínica. Esto permitirá que más mujeres accedan a imágenes avanzadas y ayudará a identificar neoplasias malignas clínicamente más significativas. A medida que crece el interés de la técnica, se están realizando varios ensayos clínicos para comprender mejor el papel de la misma en las imágenes mamarias. ¿Cómo hacemos el manejo de los hallazgos? Si los hallazgos son benignos o probablemente benignos, Bayrat 3, y si se identificó solo con esta técnica, puede ser necesario realizar mamografía de la energía con contraste adicional en el momento del seguimiento. Y si los hallazgos son de sospecha, Bayrat 4 o Bayrat 5, se debe demostrar su estudio histológico mediante una biopsia percutánea o quirúrgica. Entre las indicaciones actuales, de acuerdo a las últimas exposiciones de los expertos, se la utiliza para el escenario sintomático, para imágenes iniciales de pacientes sintomáticas, para mamas densas, para la estadificación preoperatoria, especialmente para el carcinoma lobulillar, para la extensión de la enfermedad, la evaluación postoperatoria, evaluación de la respuesta a la quimioterapia no adyuvante, resolución de problemas en hallazgos no concluyentes en imágenes, evaluación y biopsias convencionales. En cuanto a guías hay novedades, el año pasado la European Commission avaló su recomendación en mujeres con cáncer de mama invasivo, confirmado histológicamente, sugiriéndolo como método de obtención de imágenes adicional para ayudar en la planificación del tratamiento quirúrgico. Hay novedades también que luego voy a explicar para la próxima incorporación en el BayRats y en algunas guías internacionales. Los mensajes finales fue que la pandemia cambió nuestra práctica diaria y enfocarnos un poco en cuáles son nuestras necesidades actuales. Identificar el cáncer de mayor relevancia, biológica en una etapa más temprana, reducir los cánceres de intervalo y personalizar la detección del cáncer de mama. ¿Por qué podríamos utilizar este estudio? Porque es una herramienta de examen rápido, proporciona mayor confianza y poder de diagnóstico en mamas densas, tiene una curva de aprendizaje rápida, permite la clasificación o el triaging y ayuda a resolver los hallazgos equívocos detectados en los exámenes de imágenes de mama convencionales, demostrando tener mayor sensibilidad, especificidad y precisión en comparación con la mamografía digital directa en el entorno diagnóstico. Se puede utilizar también para la estenificación preoperatoria del cáncer de mama, para evaluar la extensión de la enfermedad, para lo que son las lesiones de grado intermedio, e incluso algunas que tienen un poco más de sospecha, puede llegar a disminuir mucho los procedimientos innecesarios, proporciona información de mejora adicional para diagnosticar microcalcificaciones mamarias y medir el tamaño del tumor con alta correlación. Pero cuidado con el tema de microcalcificaciones, lo vamos a ver más en detalle, las calcificaciones sospechosas en la mamografía deben ser biopsiadas, aunque no muestren realce patológico en el post-procesamiento de imágenes. Sabemos también que la mamografía de la energía con contraste fue significativamente más sensible que la mamografía digital estándar para detectar el cáncer de mama. No se encontró incluso ningún beneficio adicional asociándole ecografía, es decir, que si usamos mamografía de la energía con contraste no haría falta hacerle ecografía. Tiene mejor estimación del tamaño en comparación con la mamografía y la resonancia magnética, proporciona información adicional inmediata de diagnóstico y estadificación, por lo que concluimos que parece ser una herramienta prometedora en la práctica clínica. Pasando a la próxima disertación, a cargo del doctor Schiaffino de Italia, él habló y desarrolló el impacto de lo que es la evaluación mediante mamografía de la energía con contraste en la tasa de biopsias. Dice que es evaluado en su centro en mujeres rellamadas luego del primer nivel de mamografía de screening en un centro único mediante un estudio prospectivo. Las mujeres citadas tenían entre 40 y 80 años y fueron convocadas a la detección para someterse a la mamografía de doble energía con contraste junto con la evaluación estándar de ya sea tomosíntesis, tomas adicionales, ecografía y o sistema CORE o por vacío de biopsia. Los criterios de exclusión fueron síntomas relacionados a cáncer de mama, alergias, agentes de contraste, insuficiencia renal, embarazo, implantes mamarios. Y las imágenes fueron evaluadas independientemente con radiólogos con experiencia entre 6 a 15 años recomendando biopsia o seguimiento a 2 años. Sus resultados fueron prometedores a favor de la mamografía de doble energía con contraste. El manejo estándar es desarrollado independientemente de los resultados y la realidad es que la tasa potencial de biopsia luego de la mamografía de doble energía con contraste es comparada con la tasa de biopsia luego de la evaluación estándar y los resultados fueron a favor de la técnica funcional. La próxima exposición fue a cargo de las doctoras Elal y Kamal de Egipto en lo cual hablaron sobre el rol de la mamografía de doble energía con contraste en el manejo de decisiones y seguimiento en lo que es extensión de enfermedad. Comenzaron refiriendo que las mujeres con enfermedad mamaria no metastásica se someten a una cirugía como parte del tratamiento, que las alternativas son cirugía o tratamiento local conservador o radical, que la elección depende del tamaño tumoral, multifocalidad, multicentricidad y estadificación de la enfermedad. Por lo anteriormente expuesto es imprescindible determinar la extensión de la malignidad y los focos adicionales o ipsi o contralaterales. La mamografía en realidad al día de hoy la resonancia es utilizada para la evaluación preparatoria con obedecia diagnóstica, sin embargo, no en todos los ámbitos se puede realizar. ¿Por qué? Porque tiene las limitaciones de costo, accesibilidad, claustrofobia, etc. Fue por eso que la mamografía de doble energía con contraste fue utilizada en los últimos años como una alternativa. ¿Por qué? Porque brinda información morfofuncional luego de la inyección del contraste, aumenta la sensibilidad para la detección del cáncer de mama con igual o mayor especificidad, un dato muy importante, brindando mejor estimación de la lesión que la mamografía. La literatura publicada demostró capacidad diagnóstica similar que la resonancia en la evaluación de la extensión de la enfermedad, permitiendo una determinación precisa del tamaño tumoral y de la multicentricidad de la enfermedad. En la estadificación preparatoria también resumieron que posee un rol adicional que permite una mejor planificación de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama con mejor experiencia de la paciente y menores costos. La siguiente exposición estuvo a cargo del doctor Rodrigo Alcántara Sousa de España. Él es uno de los primeros que empezó a desarrollar la biopsia guiada por mamografía doble energía con contraste. Como sabemos, citó tanto esta técnica como la de resonancia. Dice que al día de hoy también aportó, no hay datos disponibles específicos de aquellas lesiones ocultas para mamografía doble energía con contraste. Sí, lo resumió como un importante método para poder realizar un procedimiento de biopsia bajo una técnica funcional. Entonces, de los dos que tenemos, mamografía doble energía con contraste y resonancia, hoy por hoy se pueden hacer biopsias guiadas por estas técnicas y viendo que podemos llegar de una forma más sencilla a biopsiar estas lesiones. ¿Sí? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, usa el principio de la estereotaxia con un paso adicional, que es la insección del agente de contraste diodado dos minutos antes de la adquisición. La realidad es que no se puede, o sea, si se prefiere la técnica, es mucho más precisa que hacer lo que se llamaría el second look ecográfico. ¿Por qué? Porque muchas veces las lesiones identificadas no son las mismas que realzan en el método funcional. Entonces, la biopsia guiada por mamografía doble energía con contraste tiene el potencial de un mejor desarrollo o de una mejor agudeza diagnóstica de la biopsia que realizada por otros métodos. Otra de las grandes ventajas es que este método, obviamente, utiliza la misma instalación de mamografías, el mismo equipo, no es algo diferente como sucede con la resonancia. La realidad es que hay que, como primer paso, rever minuciosamente todo el caso previo al procedimiento. Rever las condiciones de la paciente, rever las limitaciones, y ver si sería posible hacerlo. Si esto es así, la realidad es que es un método muy útil y muy ágil, teniendo en consideración algunos tips y algunos trucos, como no usar antisépticos iodados, esperar los dos minutos antes de la compresión, es decir, hacemos la inyección de contraste, hay que esperar los dos minutos para la compresión, rever todo el caso bien, fijarse si es mejor el abordaje horizontal o vertical, si es necesario dejar un marcador para el procedimiento quirúrgico, cuál es el tipo de realce de base que tiene la paciente, usar algunas referencias, ojo con la anestesia, no hay que usar de más, utilizar aguja vacío, hacer al menos 12 muestras en el procedimiento de la biopsia, y de ser posible dejar un marcador para luego ser individualizado. Si se cumplen todos estos pasos, es un procedimiento más confortable, ágil, con mejor experiencia del paciente. Los mensajes que él quiso resumir es que, aparte de todas las bondades que nosotros sabemos, es que realmente es un punto de inflexión, un game changer en lo que es la práctica diaria del diagnóstico mamario. En la siguiente exposición sobre también biopsia por este método, fue de la doctora Cornecki de Canadá, en la cual expuso un trabajo que estuvieron realizando sobre la experiencia inicial en 50 pacientes entre junio del 2020 y septiembre del 2021. La realidad es que pudieron biopsiar 51 mujeres, haciendo los criterios de exclusión, y tuvieron una muy buena respuesta al ensayo realizado, obteniendo una performance satisfactoria, un tiempo promedio de biopsia de 18.45 minutos, significativamente más corto que los 57.9 minutos reportados para una lesión por resonancia. Y la tercera que explicó sobre la biopsia guiada por mamografía de la energía con contraste fue la doctora Pietro Zanon, de United Kingdom. El Kettering Hospital donde ella pertenece fue el primer hospital del Reino Unido que introdujo el método en la práctica clínica, y el primero en realizar biopsia bajo este método, se utiliza solo en caso de mujeres sintomáticas, no como técnica de screening, en mujeres menores de 40 años diagnosticadas con cáncer de mama, también para solucionador de problemas en mujeres con alta densidad mamaria, y como una alternativa de la resonancia para monitorear la respuesta al tratamiento quimioterápico. Sus conclusiones fueron que probó ser muy útil en lesiones ocultas por mamografía y ecografía, que reemplaza la resonancia con igual sensibilidad y mejor especificidad, y demuestra ventaja en costos y tolerancia de la paciente. El día 2, las sesiones fueron moderadas por el doctor Francesco Sardanelli. La primera disertación estuvo a cargo del doctor Mark Lobs de Netherlands, en el cual presentó el programa de screening de su región. El programa de screening se hace por lo general en mamógrafos móviles, con full digital mammography, y tienen un muy buen diagnóstico con un 28% de prevalencia de cáncer. La realidad es que él presentó el problema de cuando tienen que adicionar un método funcional. En el 2020 dice que la resonancia fue recomendada como un método complementario para pacientes con mamas densas, y si tuvieran que incluir a todas las pacientes que tienen densidad mamaria C, tendrían 400.000 resonancias al año, que serían impracticables por el volumen. Entonces, dice, consideremos lo que sería a favor de la mamografía de la energía con contraste en este tema, la especificidad, el tiempo, el tiempo de lectura, el tiempo del procedimiento, la curva de aprendizaje, la preferencia de la paciente, el acceso y los costos. Lo que sería en contra, bueno, es para tomar en cuenta por la mínima radiación que se asocia, que no tiene obviamente capacidad multiparamétrica, y aquellas pacientes que tengan reacciones al contraste. La siguiente exposición estuvo a cargo de la doctora Fallenberg y el profesor Neumann, en los cuales ellos presentaron algunas cuestiones inherentes a la validación de resultados de la mamografía doble energía con contraste con los descriptores del Bayrat. Y llegaron a la conclusión, de acuerdo a lo que mostraron, que el agregado de los descriptores de realce a los morfológicos, que serían forme y márgenes, permite aumentar la especificidad sin alterar la sensibilidad. Es decir, estaríamos en presencia de un método que nos ayuda a lo que sería el mejor diagnóstico de las lesiones. La siguiente exposición estuvo a cargo de la doctora Iotti de Italia, en la cual habló sobre el tema del sobre diagnóstico y sobre tratamiento para microcalcificaciones. La realidad es que es un tema muy controvertido al día de hoy, porque si realzan las microcalcificaciones, es claro que es a favor de malignidad, pero la realidad es que si no realzan, casi todos los papers concluyen que aquellas que tengan figuras sospechosas en la mamografía de baja energía, deberían ser biopsiadas de todas formas. Estas son todas las publicaciones al día de hoy, diciendo que si bien pueden agregar algo para el manejo o el criterio de lo que sería determinar biopsia o no, todavía faltan algunos criterios para definir como absoluto si las lesiones, las microcalcificaciones son sospechosas, deberían ser biopsiadas de todas formas, aunque no estuvieran realce. La mamografía de la energía con contraste tiene el potencial de ayudar en el diagnóstico de las microcalcificaciones Bayrat 4, en particular aquellas que puedan presentar realce o aquellas que tengan bajo riesgo morfológico, pero todavía se concluye que deberían ser biopsiadas guiándonos por la morfología de lo que sería la mamografía convencional. La siguiente presentación estuvo a cargo del profesor Luzinska de Poland, en la cual, de nuevo, las calcificaciones con sospecha deben o no ser biopsiadas. Bueno, de nuevo, concluimos lo mismo, que deberían ayudarnos y que la mamografía de la energía con contraste podría ayudar a disminuir las biopsias innecesarias. En este tópico, serían muy útiles los nuevos desarrollos en los cuales hay un manejo cuantitativo del realce de la mamografía de la energía con contraste y podría ayudarnos a tomar las decisiones. Pero aún es un tema que no se ha terminado de cerrar y en el cual se está trabajando en ensayos clínicos en curso. La doctora Jockelson, que fue la siguiente expositora, habló de algunas novedades y algunas actualizaciones y esto también es muy esperado porque ya la NSICN ha informado dentro de sus nuevas guías considerar la mamografía de la energía con contraste para aquellas pacientes de alto riesgo. Esto no es un tema menor porque daría la solvencia para poder trabajar con mayor confianza en lo que es mujeres de alto riesgo y la planificación del cáncer mamario conocido. En cuanto al Bayrat, dice que, como sabemos, es necesaria la incorporación de los descriptores en el Bayrat, creo que ya va a estar al salir, dijo en la próxima edición, y deberían unirse los descriptores, tanto morfológicos como funcionales. Ejemplo, poder describir una simetría que realza, uniendo los dos criterios. La realidad es que por el momento tiene la mayoría del consenso y deberíamos poder encontrar para cada descriptor la unión de ambos. Las ediciones finales están siendo hechas, estima que para fin de este año, y también van a estar explorando y describiendo lo que son todo lo relacionado a lo que es la calidad de imagen y los artefactos específicos para mamografía con contraste. Hemos recorrido un muy buen camino, dice que todavía hay mucho de promesa para lo que es el screening, porque la imagen vascular va a ser muy útil, pero hay que tratar de incorporarlo para grandes poblaciones, y concluye que es necesaria la estandarización de la terminología Bayrat para poder utilizarla y que todos hablemos el mismo idioma. Siguiendo el módulo de lo que fue inteligencia artificial, comenzó la primera presentación del mismo, la asociación de dos speakers, la profesora Castiglione, un estadista, y el profesor Sardanelli, en el cual explicaron un poco la importancia de los radiólogos de estar en primera línea en lo que es la innovación en medicina. Tenemos la fortuna de poder estar de nuevo en lo que es medicina, empezando a utilizar inteligencia artificial. ¿De qué forma? Porque estamos de nuevo en el primer plano de la innovación en medicina, similar a cuando la mamografía digital reemplazó la mamografía analógica. Las imágenes mamarias son uno de los importantes cambios en las aplicaciones de la inteligencia artificial en radiología, con desafíos tales como la estratificación del riesgo de cáncer de mama, detección de lesiones, caracterización de malignidad, reducción de procedimientos innecesarios, y pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento quimioterápico. Pero no debemos tener miedo que nos reemplacen. La inteligencia humana de los radiólogos y de los científicos de datos debemos guiar a este cambio de juego apoyando las tendencias a la medicina predictiva personalizada. A partir de aquí se hicieron algunas presentaciones específicas de cada método y la utilidad de la inteligencia artificial, por ejemplo en ultrasonido, a cargo del doctor Duwai Dari, de los Emiratos Árabes, que citó que la inteligencia artificial es la combinación de Big Data con un proceso interactivo de algoritmos inteligentes, que hemos utilizado el CAD y el Machine Learning tradicional, y que el Deep Learning no es otra cosa que algo más sofisticado con la capacidad de detectar patrones más allá del reconocimiento humano. En lo que es ecografía, presentó un asistente de Coyos Medical Decision Support, con un asistente mamario, que es una aplicación que directamente trabaja en las imágenes de ultrasonido, que provee de forma automática la evaluación de riesgo de la lesión, alineada en la categorización BayRats, y que fue aprobado por la FDA como una herramienta de clasificación de segunda opinión. Los trabajos reportados hablan que lo que es la tasa de biopsias con resultado benigno, gracias a la utilización de este apoyo, de esta aplicación, disminuyó mucho, es decir, evitó muchos procedimientos innecesarios. ¿Para qué se utiliza? Para diferenciar entre benigno y maligno. La realidad es que disminuye bastante los BayRat3, disminuye los falsos negativos, y que también puede ayudar a aquellos radiólogos en entrenamiento. Va a desarrollar mejor la agudeza y la eficacia y la eficiencia de los diagnósticos, y puede también ayudar a disminuir tiempos y aumentar el flujo de trabajo. También se presentó a cargo del doctor Grawin-Holtz, de Alemania. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en lo que es la tomosíntesis? Mostró cómo apoya la interpretación de las imágenes de tomosíntesis. Como sabemos, la tomosíntesis es muy útil, pero a veces es muy engorroso el proceso de la selección de las imágenes y del tiempo. Entonces, la inteligencia artificial puede hacerlo más rápido, acelerando el flujo de trabajo. Puede ser utilizado también como una herramienta de decisión diagnóstica, particularmente apoyando a un único radiólogo, y también puede ser utilizada para la estimación de riesgo durante un periodo de tiempo, pudiendo convertirse en una herramienta de estratificación de riesgo, en un abordaje de screening personalizado. El doctor Martínez de Vega, de España, también habló de la inteligencia artificial en lo que sería la confianza del diagnóstico, y presentó que ellos utilizan difusión, que es comúnmente usada para la detección y caracterización de las malignidades. En la mama, desde el 2015, ellos están utilizando una nueva variable de resolución dinámica temporoespacial en resonancia con contraste, que se llama técnica de imagen paralela SENS, y que esta última permite alcanzar una resolución temporal para estudiar el primer paso de la perfusión. Estos protocolos permiten distinguir y diferenciar lesiones benignas versus malignas. Recientemente incorporaron el deep learning para mejorar la calidad de imágenes y los tiempos de adquisición. La combinación de ambas técnicas respondió mejora drásticamente la confianza clínica de la práctica diaria, especialmente en las mujeres premenopáusicas, donde el BPI puede ser muy intenso en el primer minuto y hace dificultoso diferenciar las lesiones sospechosas de malignidad de los realces parenquimatosos. Los mensajes finales de tan importante evento en el cual se discutieron las novedades tecnológicas como las expuestas, estuvieron a cargo del profesor Sardanelli, que resaltó que la mamografía doble energía con contraste es un nuevo punto de inflexión en la obtención de imágenes mamarias con información murfo funcional, que nos va a servir y el nuevo horizonte es el manejo de las mujeres en screening de mamas densas, screening suplementario, resolución de problemas y evolución preoperatoria, considerando esta tecnología en escenarios utilizados por otras modalidades tales como tomosíntesis, ultrasonido y resonancia. Y él, al igual que otros autores, se hacen ecos de la facilidad de la realización y presentación de informes de mamografía doble energía con contraste, así como de la mayor comodidad del paciente como las ventajas distintivas de la mamografía doble energía con contraste. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a General Electric la oportunidad de haber estado presente, de haber sido convocada como speaker, de tener la posibilidad de hacer un resumen de tal prestigioso evento. Especial consideración al señor Luke Katz, que fue el moderador de todo el evento y que me ayudó mucho en la preparación de mi disertación. Y a la señora Laura Hernández, al señor Marcelo Bubert y a Beatriz S. y a todos los responsables de General Electric que hicieron posible mi participación y la de todos los colegas, que estos de las imágenes son colegas de Latinoamérica, que pudimos estar presentes, al igual que de los colegas internacionales. Muchas gracias. 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 Gracias.